... Seguimos en código, está María Eugenia Vidal. Sí, tenemos los plasmas apagados, pero no importa, esto es un detalle. Este es periodismo vivo. Está al lado nuestro María Eugenia Vidal. Gracias por... No, por favor. Actos del día de hoy, porque un candidato a la provincia de Buenos Aires debe recorrer 3, 4, 5 municipios por día, o no tanto. Hoy, justamente no, porque estuve en la rural, y ahí fue como haber recorrido varios al mismo tiempo, porque había gente realmente de toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo del interior, y de todo el país también, tengo que decir. Aún bajo la lluvia pude charlar con muchos de ellos. También estuve en Morón, en mi ciudad, y bueno, recorriendo todos los días. La verdad que todos los días, además de venir a los medios, porque también esa es una manera de comunicarnos con la gente, realmente ha sido un recorrido largo, ¿no? A ver, ¿y le falta? Todavía falta, pero cada vez que más recorro, más me entusiasmo, porque veo que hay mucha gente que quiere cambiar, y que quiere algo distinto. Bueno, hablando un poco de eso, y lo que veníamos hablando recién con Daniel Fernández, usted en su recorrido, ya no es la primera vez que usted se embarca en una cosa así, en Buenos Aires, hace un tiempo. Digo, ¿qué es lo que usted nota en términos de las carencias reales? Estamos hablando sobre todo del conurbano, ¿no? No tanto del interior de la provincia. Las carencias reales que hoy tiene la gente, los problemas que tienen los menores, la cuestión de los menores y la droga. ¿Qué es lo que usted ve cuando recorre? Lo que hay es droga por todas partes. Esto no hace falta ser dirigente político para darse cuenta. Cualquier vecino de la provincia de Buenos Aires vive esto, lo vive todos los días. Todos los que tenemos hijos nos sentimos preocupados por esto, y esto lamentablemente no solo sucede en el conurbano. Ya la droga llegó a los pueblos pequeños de la provincia. Yo he encontrado madres con chicos adictos en Varadero, en Punta Alta, en lugares muy pequeños, en Coronel Suárez, en lugares muy pequeños de la provincia de Buenos Aires. Ya ha cooptado todos los mercados la droga en la provincia, lo cual muestra la profundidad del problema y claramente muestra que no es un país de tránsito la Argentina. Incluso la semana pasada que estuve en Zárate. Zárate es una ciudad en la provincia que tiene una tasa de homicidios mayor al promedio. Obviamente por el puerto y porque están te dando la droga, y con la droga viene la inseguridad y la violencia. Así que no podemos mirar para otro lado, hacernos los distraídos, para empezar a combatirlo de verdad, más que crear organismos, hay que tener la decisión política de reconocer el problema y de enfrentarlo. Tengo unas declaraciones, así como hace un ratito mostramos a Aníbal Fernández en su faceta de actor, anoté en Canal 9. ¿Qué? ¿También? No, todavía no. Él todavía, anoté todavía. Una declaración en la señora Vidal que dice, textual, voy a leer. A Buenos Aires la han gobernado estos 28 años, muchos machos que parecía que se la bancaban, pero ninguno le reclamó al presidente lo que la provincia necesitaba. Son términos que... Bueno, fueron todos varones o no. No, claro, pero no es la terminología que uno está acostumbrado a escuchar de usted, ni a la gente del PRO, que es un poquito así más correctista, digamos. Título de responder una pregunta con esto de que si una mujer puede con la provincia. Sí, ya la vez pasada acá, a mí usted no ha corrido con esto. Y yo me preguntaba esto, ¿no? Tantos varones que han gobernado, tantos machos que han gobernado la provincia estos años y no han podido con el miedo de la gente, no le han dado cuidado, no le han dado protección. La gente hoy, lo que más veo en las recorridas es mucho desamparo. El desamparo de tener miedo de salir a las 5 de la mañana a trabajar y salir en grupos porque tienen miedo de ser asaltados. El desamparo de ser policía, tener 20 años en esta última camada que egresaron y que te den un arma después de 6 meses de haberte formado y estar en una esquina. ¿10.000, no? ¿10.000 egresados? No, 15.000. 15.000. Y estar ahí en una esquina, ¿no? El desamparo de saber que dependés solo de los 800 pesos que te dan por cada hijo con la Asignación Universal y que con eso no te va a alcanzar o que la escuela pública hace que tu hijo pase de grado, pero no evalúa si aprende o no aprende. Entonces me parece que ese desamparo habla de un gobierno que no está cerca. Un gobierno de machos, un gobierno de tipos que han alardeado, que son parte del sistema, pero que no le dieron respuesta a toda esta gente. Que durante muchos años gobernaron para ellos mismos y no para los vecinos. Esto es lo que yo veo. Y no hace falta hacer 70.000 kilómetros como los hice yo. Con que vayan a cualquier lugar del conurbano dos horas y le toquen el timbre a los vecinos, como hago yo, se van a dar cuenta. ¿A usted le escuché decir alguna vez que además del desamparo usted advertía cierta cosa de resignación? Va cambiando, por suerte. Desde que yo empecé a caminar a hoy veo que el mensaje que hemos tratado de transmitir, que esto no es lo mejor que podemos tener y que aunque hace 28 años que los bonaerenses viven así, se puede cambiar. ¿Por qué habla de 28 años? Porque es el mismo signo político. Desde Cafiero para acá, digamos. Y la verdad que yo estoy convencida que se puede. No me resigno. Yo no me resigno a vivir así y no me pienso ir de la provincia y no me pienso mover a un country y voy a seguir viviendo en el barrio en que vivo, pero me voy a involucrar para que esto cambie. De hecho me he involucrado y confío, de verdad confío que lo podemos hacer, que esto tiene solución. No mágica, ¿eh? No vendiéndole a la gente receta mágica. Pero de a poco, con la inseguridad, el primer mes verá que le cambian la luminaria y su calle no es una boca de lobo, que la plaza donde lleva a su hijo ya no está tomada por lavandita, que el patrullero pasa cuando su hijo va a la escuela y después verá una policía más profesional, más equipada, más respaldada, ¿no? Y el salario de un policía bonaerense hace que no duerma, porque trabaja 9 horas y adicionales y cores para completar. Entonces el policía no descansa y nadie lo cuida tampoco al policía. Y al mismo tiempo, algunos miran para otro lado cuando la policía hace las cosas mal. Entonces ni cuidado ni control, ninguna de las dos cosas hay. ¿Cómo está el tema de la fiscalización al cual ustedes les prestan mucha atención? Mucha, hemos trabajado mucho. Acá Aníbal Fernández dijo recién que él no le preocupaba eso, pero en un momento pareció que sí que le preocupaba, como le preocupaba a ustedes, que los votos que se cuenten sean los que finalmente, efectivamente, la gente pone la urna. Ellos mismos se han acusado de robarse boletas entre ellos. La verdad es que nosotros estamos muy atentos, más que preocupados, estamos ocupados. Hemos sumado los fiscales que hacen falta, hemos incorporado muchísimos voluntarios. Y yo le digo a la gente que nos está mirando que el 9 de agosto somos todos fiscales. Hay dos oportunidades. La primera, de llamar la atención, de hacer ruido, de decir, somos mayoría los que no estamos conformes con esto y queremos más. O a lo mejor reconocemos lo que se ha logrado hasta ahora, pero no nos alcanza. Y queremos a alguien distinto que venga a darnos lo que hace falta. Pero también que cada voto, no importa quién elijan, es de ellos y lo tienen que defender más allá de los fiscales que vean sentados en la mesa. Hoy hay una herramienta muy poderosa que es el celular. Pueden sacar fotos, pueden subir denuncias a redes sociales, pueden preguntar el nombre de la autoridad de mesa y denunciar lo que vean que no les gusta. ¿Usted imagina el 9 en la provincia de Buenos Aires una votación tranquila o una votación con ebullición? El sistema no ayuda. No ayuda ni a la tranquilidad ni a la transparencia. El cuarto oscuro va a ser un caos de boletas que vienen más de un metro. Eso no ayuda al votante. Y la ciudad de Buenos Aires lo demostró en la última elección. Cómo alguien puede entrar y salir de una escuela, no hacer colas, votar adelante de los fiscales. En dos horas, después del cierre de mesa, tener el resultado del escrutinio. Eso es un país moderno en serio. ¿Qué es esto de votar de esta manera? ¿A quién le conviene votar de esta manera? ¿Por qué no quieren discutir la boleta única electrónica? Porque pongamos que ahora a la PASO no llegaron. A octubre tampoco llegan o no quieren llegar. Entonces yo voy a estar atenta, muy atenta ese domingo. Y vamos a decir, todo lo que veamos mal, lo vamos a denunciar. ¿El cambio de discurso de Macri no le hizo un poquito de ruido? Más que cambio, yo lo conozco mucho, así que muchas cosas no me sorprendieron. Pero más que cambio... Debe ser de las pocas que nos sorprendieron. No, yo la verdad es que primero lo de YPF lo había escuchado hace un tiempo largo ya. Él había tomado posición sobre YPF estatal. Incluso en el Congreso había pedido a sus diputados y senadores que votaran a favor de una ley que pidió el presidente de YPF. La verdad que ahí no me sorprendió. Sí creo que hubo una evolución con aerolíneas. Claramente hubo un cambio. Y también está bueno decirle a la gente que uno puede evolucionar, que uno puede escuchar, que puede sentir que hay mucha gente que quiere una aerolínea de bandera y tomar el compromiso. La diferencia entre nosotros y el kirchnerismo es que nosotros evolucionamos fuera del poder. Ellos privatizaron y después estatizaron. Nosotros lo hicimos sin gobernar el país. Y la verdad que vamos a ser coherentes en ese sentido. Como han mostrado ellos en los 90 y en los 2000. Pero además, yo creo que Mauricio planteó un debate más profundo. Que estatal o privado. Que es qué administración queremos. Yo quiero una aerolínea estatal, pero no de la cámpora. Quiero una aerolínea estatal, pero no la de las últimas vacaciones de invierno. Quiero una aerolínea estatal, pero no que pierda miles de millones que hoy se necesitan en la provincia de Buenos Aires para escuelas públicas, para hospitales, para mejor transporte. Hay muchísimas ciudades del interior de la provincia que no tienen transporte público. Con madres que van en motitos con sus hijos a la escuela arriba de la moto. Por supuesto sin ninguna protección. Y uno no les puede decir nada porque no tienen otra manera de llegar a la escuela de su hijo. Porque no hay colectivos, porque no hay manera de moverse. Y no todo el mundo tiene auto o puede pagar un remis. Esa realidad tiene cierta urgencia para resolver. Hay que administrar bien aerolíneas para que esa plata que hoy se está malgastando ahí pueda ir a donde realmente se necesita. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Venimos en un par de minutos. Nos está esperando Eduardo Levi-Geyati, el economista al que los candidatos a presidente, los que pueden ganar, consultan. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.